Potencia tu negocio y aumenta tus ventas, fue el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. ¡Acercándote al agro! Bienvenido amigos televidentes a este su programa Sector Rural. Hoy estrenando Nueva Casa desde la pantalla de SER TV, en donde sábado a sábado le estaremos llevando un compendio de las noticias más importantes del sector agropecuario y que encierran un sinnúmero de oportunidades para conocer esta valiosa actividad que cada día enaltece más a nuestro hombre del campo. En la mañana de hoy queremos dedicarle este programa a un gran amigo, al ingeniero Luis Díaz, gerente de la banca agropecuaria del Banco Nacional de Panamá y quien entregó por más de 40 años de su vida un patrimonio incalculable en conocimientos, apoyo y amistad a un sector que le supo agradecer cada gota de sudor. Que llevó a las diferentes fincas a nivel nacional. Gracias Luis por tu amistad y por todo lo que hiciste por el agro en Panamá. Es por ello que hoy conoceremos cada detalle de lo que el Banco Nacional de Panamá presentó en el encuentro agropecuario que se realizó en la región de las Tablas, provincia de Los Santos. En donde este encuentro sirvió de ventana para que el ministro consejero de asuntos agropecuarios, ingeniero Carlos Salcedo, ampliara a todos los presentes algunos detalles fundamentales de lo que es el proyecto de ley que establece la política agroalimentaria de Estado y que ya está en primer debate en la Asamblea Nacional. Yo le traigo un mensaje al señor presidente de la República porque es mi función estar cerca del presidente como productor y decirle que se siente, me siento muy cómodo de estar aquí junto con el gerente del Banco Nacional que lo hemos acompañado en todos los encuentros agropecuarios que ha realizado el Banco. Porque este es el banco nuestro, este es el Banco del Estado, es el banco más sólido, el banco que tiene 610 millones de dólares en la cartera agropecuaria, es un banco robusto, además es un banco que no quiebra porque ya que quiebra el Banco Nacional, quiebra el Estado, quiebra el país. Este es nuestro banco, este es el Banco del Estado, el Banco de la Nación y los productores que acuden al banco encontrarán siempre una voz amiga, un hombre como el amigo Luis Díaz, que para mí es un hombre no solamente profesional, sino también una persona muy referente en el sector agropecuario y que la tomamos con mucho cariño y mucho respeto en toda nuestra vida. Y todo ese equipo que se ha venido acompañando para hacer del Banco Nacional el banco nuestro, el banco de la gente amiga. Hoy traigo este mensaje al presidente porque estamos viviendo momentos muy difíciles y a veces entramos en la desesperación, pero siempre hay una luz de esperanza. Siempre las crisis producen algo bueno, las crisis con los amigos, las crisis con las esposas, porque a veces nos chocamos, las crisis con los socios, las crisis es como una ola, sube, está bien, va bajando, toca fondo, vuelve y recupera, vuelve y llega arriba. En este periodo, en este periodo, es como un purgante, se van quedando todos los malos, todos los pícaros, todo lo que no quieren trabajar, todo lo que viven del cuento. Los llevan, vamos quedando los mejores, yo me quedo quedando en este grupo, de los mejores, los que meten tecnología, los que cumplen con el banco, lo que le piden al banco, pues hay que pagar. Siempre hay que pagar, siempre hay que pagar, porque si no el banco no articula, porque él no maneja plata ahí, él maneja la plata de otro. Entonces hay que pagar. La misión mía al lado del señor presidente de la república al crear este despacho, es muchas veces decirle lo que otro no le puede decir. Y yo digo la hora que es, no la hora que él quiere. Son las 2 de la tarde, digo son las 2 de la tarde y hay otro que dice, dice usted la hora, yo se la pongo. Y en ese sentido, nosotros no estamos ejecutando cosas, haciendo obras, resolviendo, no. Nosotros estamos haciendo orientaciones para enderezar el sector agropecuario. Por eso que desde que llegó el presidente Cortizo, donde hay un alineamiento completo entre el ministro de desarrollo agropecuario, el viceministro, el gerente del banco, el gerente de la banca agropecuaria, el ministro, todos somos productores. Todos, todos pagamos planillas, todos pagamos la letra al banco. Entonces nos entendemos mejor que cuando tenemos arriba en las cabezas gente que no entiende el sector agropecuario y hubo un expresidente, lo voy a decir, que le dijo al gerente del banco que no le prestara al agro porque el agro empobrece y embrutece. Entonces eso ocurre cuando tú tienes arriba a alguien que no entiende al agro. Puedo decirle que estamos alineados. Este es nuestro momento cuando nos costó, como le digo yo al presidente, nos tocó bailar con la fea. Seis meses ha iniciado el gobierno y le dábamos un respunto a la economía, si no que lo diga nuestro amigo Javier. 18% de ingresos por arriba de lo que habíamos estimado y si nos vino el COVID. ¿Qué tuvimos que privilegiar? O la salud o las otras cosas. Entonces tuvimos que privilegiar la salud. Yo hoy día tenemos una población arriba del 75-80% vacunada. Y ya el COVID lo vemos como una enfermedad que vino a quedarse, como quedó el antivirus y vino el chucundujá y vino el SIDA. Lo único que te dice, puse la mascarilla, distanciamiento, porque se lo estaba enfermando. A mi amigo Javier le ha dado tres veces. ¿Dos? No, tres veces. No, tres veces. No, tres veces. A mi no me ha dado dinero a ver. Lo que indica que tocó y nosotros decidimos gobernar. Nos sacó 24 meses de las cosas que teníamos que hacer. Pero en el camino, lo primero que hicimos fue enderezar el sector agropecuario. Paramos las importaciones. Solamente llegaron las importaciones los que estaban en los tratados. Tú no puedes violar el tratado. Porque si violas el tratado comercial, también los gringos dicen que te violan el tratado con Río Carter. Porque es un tratado. Entonces los contingentes que entraron, los contingentes entraron sin que afectara al productor nacional. Es decir, no en época de cosecha como anteriormente ocurriera. Ni un grano más afuera de los contingentes. El compromiso de este gobierno con hechos, con la producción agropecuaria, es un asunto serio. Porque tenemos la obligación de rescatar el sector después del abandono y destrucción al que fue sometido en los últimos 10 años. Estamos muy contentos porque parte de esta política de Estado está incluida en nuestra agricultura familiar. Que es un paso preponderante en una agricultura que estaba totalmente aislada. Esta ley, a mi criterio, debe reforzar el sector productivo nacional. Pero va a depender de nosotros que estemos allí dentro de la discusión. Todas las leyes que vayan a favor y en busca de mejorar el sector productivo de este país, nosotros lo vamos a apoyar como productores de arroz. Esperemos nosotros que este proyecto de ley se convierta en una herramienta que de verdad vaya a aportar al fortalecimiento del sector agropecuario que en estos momentos adolece. Y que represente esa seguridad que necesitan los productores de que todo lo que se produce y ese aumento en la producción va a tener siempre una demanda. Esta sería una herramienta que nos va a dar una vida jurídica. Esperamos que haga justicia nuestra asamblea como la primera casa del pueblo. No es posible que nosotros dependamos de las administraciones del Estado que cambian cada cinco años. Creo que esto es una herramienta la cual será de mucho provecho y muy necesaria para todos los productores en este país. No podemos tener un sector tan importante, tan estratégico desde el punto de vista económico, social, político, a expensas de los cambios cada cinco años. Este sector no puede manejarse con coyunturas quinquenales. Por el contrario, la inversión social, la inversión en educación, en transformación, son a más de 10, 15, 20 años. Y esto lo que hace es crear las bases para que nuestro país sea un país productor, que en el agro esté la salvación del sector más pobre, más desposeído, con políticas de Estado que no se cambien a beneficio. Si yo soy un dueño del supermercado o soy un productor ganadero, la política tiene que estar en función del Estado y de la mayoría de los panameños y no de las ganancias de unos cuantos. Nuestra Administración reitera el apoyo a los sectores productivos del país con el propósito de desarrollar y fortalecer la competitividad de la agroindustria, la industria nacional en general y la generación de empleo. Muchas gracias. En breve regresamos con más de Sector Rural. Gracias a... Potencia tu negocio y aumenta tus ventas o el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Yo creo que ya es hora que tenemos que detener esas especulaciones que se han dado por varios meses con el tema de desabastecimiento de arroz. La cadena alimentaria de arroz se ha reunido más de cuatro veces y donde se han llevado a cabo los inventarios correspondientes por ACODECO, tomando en cuenta también las cifras y las estadísticas del MIDA, de la siembra y de la cosecha, para poder, sumando también las importaciones, poder hacer un análisis macro muy fino del abastecimiento que hay en el país para saber si va a existir o no falta de arroz. Aún más que en estos momentos, en la provincia de Chiriquí, principalmente en la provincia de Chiriquí, que nosotros vamos pegando a más de 3.500 hectáreas cosechadas al día de hoy, según los registros de la asociación. Nos hemos percatado de que algunos productores que han cosechado están volteando su tierra para volverla a sembrar. Eso nos indica a nosotros que vamos a tener arroz, no vamos a tener esa escasez como se pensaba. Ahorita llevamos unas 56.000, casi 57.000 hectáreas sembradas, o sea que estamos en un 65% de lo programado de las 90.000 hectáreas. Yo creo que vamos caminando a buen pie. Pudimos percatarnos que en el área de Alange hay mucho arroz, mucho arroz para cosechar de diferentes etapas, arroces maduros, arroces en floración, arroces en estado lechoso. O sea que hemos visto en Chiriquí que la producción está garantizada, hay muy buena cantidad de arroz con muy buenos rendimientos. Y nos hemos dado cuenta en campo que la producción en Chiriquí está caminando y con muy buen viento. Estamos de vuelta con Sector Rural. Estamos de vuelta amigos televidentes de Sector Rural. En la mañana de hoy estamos dedicando este programa al ingeniero Luis Díaz, que en días pasados entregó su alma al creador, dejándonos un gran legado de compromiso, responsabilidad y honestidad en la banca agropecuaria de este país. Nosotros continuamos desde la provincia de Los Santos, en donde el encuentro agropecuario del Banco Nacional se enfocó esta vez en la actividad caprina y fue así como finca Capri Dovi ubicada en el karate de las tablas, sirvió como punto de encuentro para que Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá, junto a su equipo de trabajo, reafirmaran su compromiso con este sector. Esta vez respaldando actividades de especies menores como lo es la caprinocultura. Don Diomedio Domínguez, muchas gracias a ustedes y a su familia por acogernos en esta bella finca, finca Capri Dovi. Don Luis Díaz, líder de la banca agropecuaria del Banco Nacional, muchas gracias por hacer esto posible, siempre rompiendo paradigmas del Banco Nacional. A todos los invitados, por su asistencia, sé que han venido de diferentes áreas del país, nos complace mucho. Este es el primer encuentro de especies menores que lleva a cabo el Banco Nacional, así que quedará marcado en nuestra historia. Y es el quinto encuentro agropecuario del 2022, que finalmente logramos hacerlo de forma presencial. Ya llevamos más de 30 años desarrollando esta jornada de capacitación, las cuales iniciaron por iniciativa de Don Luis H. Moreno, respetado banquero, excelente general del Banco, y de Chase West and Bank, muy conocido en nuestro país, y mucho orgullo de la región de Azuero. Siguiendo el pilar de mejoras continuas, que es uno de nuestros tres principales pilares, siendo el primero, su majestad, el cliente, el segundo, colaboradores del banco, y tercero, una filosofía de mejoras continuas. Por eso llevamos a cabo este nuevo tipo de encuentro, que esperamos ser el primero de muchos en especies menores, alineándonos con las necesidades del mercado y nuestros aliados, los consagrados productores, que son ustedes. El orden económico mundial ha evolucionado, como vemos todos los días en los medios de comunicación, y con él las exigencias alimenticias de las diversas regiones del mundo. Preocupa, y oímos ya prácticamente a diario la mención que no era posible hambruna a nivel mundial, lo cual es muy preocupante. Pero Banco Nacional de Panamá a la vanguardia de estas tendencias se reúnen hoy con ustedes hombres y mujeres avanzadas, quienes han visto en las especies menores una oportunidad de dar alimentos sanos y sostenibles a los panameños, inclusive prepararnos para exportación y combatir este terrible flagelo que está azotando al mundo. El sector agropecuario ha dado la cara por Panamá y ahora más que nunca el Banco Nacional estará detrás de ustedes los productores para aumentar nuestra eficiencia y nuestra productividad. Hemos mejorado de forma constante los procesos que eran muy lentos o el proceso burocrático que por sí una entidad estatal tiene, pero un banco no se puede dar ese lujo. Los productores no pueden esperar seis, siete meses que se dé una respuesta para comprar un lote de ganado o para comprar una finca o para hacer una inversión. Por eso estamos conscientes de eso. Empezamos con el sector de hipotecas residenciales mejorando todo el proceso y digitalizando todo el proceso que ha dado un excelente resultado siendo en 2021 un año récord para el banco más de 5.089 familias que efectos 5.089 familias recibieron su casa gracias al Banco Nacional de Panamá que desembolsó 309 millones de dólares en este rubro una cifra nunca vista en nuestra institución. una vez implementados estos procesos digitales el próximo paso es incluir la banca agropecuaria que es tan importante para el banco siendo el Banco Nacional el primero en el sector agropecuario en Panamá y pretendemos mantenernos de primero y aumentar nuestra cartera siendo más ágiles en el análisis de sus solicitudes. En breve regresamos con más de Sector Rural gracias a Potencia tu negocio y aumenta tus ventas o el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí Boquerón Natá y Los Santos donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá grande como tú. Encontramos ahorita mismo Nuevo Tonocí en Portobelo distrito y provincia de Colón entregando 52 sementales de los cuales dos son Bismaster y 50 son cebuinos para estos pequeños productores de esta área del país. Estamos muy contentos porque son proyectos que se necesitan el apoyo al productor y seguir echando para adelante. Y de verdad que no es algo que lo podemos encontrar así por ahí a muy bajo precio como nos lo está dando la oportunidad ahora el gobierno. Seguimos avanzando el agro no se detiene la comida en la paz y aquí estamos encabezados por Nito Cortizo porque vamos a blindar el agro a defender los productores los países inteligentes hoy en día defienden la producción nacional la soberanía monetaria. Gracias a este proyecto este programa del presidente para mejorar las eléctricas porque realmente uno campesino es difícil de conseguir un semental o sea no es tan difícil sino lo económico para poderlo comprar y bueno acá se nos va más viable y más económico y agradeciendo infinitamente lo que está haciendo el presidente. Hoy estamos aquí entregando sementales de alta genética siempre antes de llegar y ver en la cara ustedes yo voy e inspecciono los animales son sementales de alta genética para estos animales lleguen aquí hay una cadena hay un esfuerzo de mujeres y hombres del sector público agrofecuario del día bajo la dirección de un ministro un viceministro bajo la dirección de un director nacional de ganadería Albertino Ureño Ureña con su equipo y quisiera darle un fuerte aplauso llegamos a las 3 de la mañana nosotros somos servidores públicos le agradecemos por la oportunidad de estar aquí de poderle extender la mano a pequeños productores y decirle tiene un gran semental que siento honrado de que parte de mi corazón está también en esta provincia muchas gracias y que Dios nos bendiga estamos de vuelta con Sector Rural continuamos amigos televidentes con más de Sector Rural hoy en su programa de estreno llevando todo lo que aconteció en el pasado encuentro agropecuario del Banco Nacional de Panamá donde esta entidad bancaria dejó plasmado su respaldo incondicional a la actividad de especies menores como lo es la caprinocultura y es así que a través de la comunidad caprina de Panamá se está logrando alcanzar los objetivos de esta actividad la cual busca entre otras cosas el mejoramiento genético de las especies así como también buscar ese valor agregado en los productos como leche queso y el yogur el ingeniero diógenes paz de la dirección nacional de ganadería del ministerio de desarrollo agropecuario presentó una charla magistral a la vez sobre el respaldo que ha venido dando el mida durante muchos años a la actividad caprina a través de asesorías técnicas mejoramiento genético producción de forrajes y también la facilitación de procesos que conlleven a la eficiencia dentro de las explotaciones de los productores que día a día se suman a esta noble actividad agropecuaria en el tema de hoy gracias al banco nacional tuvimos la oportunidad de expresar después al público y a los productores el por qué crear cabra como lo dije al inicio de la presentación son los primeros animales que se domesticaron a través de nuestros tiempos de Jesucristo que acompañaban a Jesucristo y ese personal a través de la alimentación ya sea de la carne la leche y eran animales muy domésticos por eso que se dice que se domesticó en ese tiempo entonces cordero de Dios que quita el pecado del mundo nace de allí entonces a raíz de esto a través de la conquista española son animales pequeños que viajaron con Cristóbal Colón en ese tiempo y llegan a América gracias a Dios en Panamá específicamente en Los Santos a través del Ministerio de Desarrollo Pecuario hemos venido trabajando en el sector ovino caprino con los productores haciendo mejoras la parte sostenible con el ambiente amigable con el ambiente protección de agua protección de suelo velando por un producto inocuo que pueda llegarle al consumidor en un buen estado si el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través también de la unidad agroambiental el departamento de ganadería y salud animal salud animal le damos la asistencia técnica el gobierno nos paga a nosotros para eso dar la asistencia técnica a nuestros productores velar como se lo dije anteriormente por un producto inocuo estamos trabajando con las universidades ya sea la nacional la universidad Santa María la antigua con estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales tesis pero vamos destinados a ese a ese sector ovino caprino buscando las problemáticas de los productores darle solución y que nos quede un legado el mensaje que le doy a todos los que están o quieren incursionar en el sector ovino caprino que se acerquen al Ministerio de Desarrollo Agropecuario Almida ahí tenemos técnicos que están capacitados para darle ese manejo y darle ese asesoramiento siempre le digo a los productores que antes de iniciar un proyecto hay que investigar qué desean cuál es el sector o a dónde quieren llegar porque he tenido productores que comienzan y después cuando tienen el problema acuden a Almida entonces ya la problemática ya nos llega a la problemática así que les asesoro que lleguen al Ministerio de Desarrollo Agropecuario se asesoren y estamos para servirles sector rural conociendo nuestro campo acercándote al agro gracias a Potencia tu negocio y aumenta tus ventas o el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí Boquerón Natá y Los Santos donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor en cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles Banco Nacional de Panamá grande como tú Banco Nacional